¿Qué pasa? ¿Iskender? Me dijeron que no has comido nada. Lo arruiné todo, Lagari. Confío en mí. No quiero imaginar su decepción. Hasta Zulfi Karaga está decepcionado de ti. Él te aprecia. Tu castigo debió haber sido mucho peor. Ahora, hablo de Anastasia. Se lo prometí. Le dije que iría. Creerá que la abandoné. Seguro va a pensar que... no fue a propósito. Preferiría morir. Achiaga, el novato está castigado. ¿Y si no viene hoy? Es inaceptable, Zulfi Karaga. ¿Qué le diremos a nuestro sultán? Aún así, no es solo el novato. Nuestro sultán quiere que vayas también. El jefe de los bandidos, Tabil, derrotó a mi ejército justo aquí. No puedo aceptarlo, Zulfi Kar. Mi ejército, que dominó el mundo, es ahora vencido por unos bandidos. Mi sultán, lamentablemente, tiene pashás y comandantes incompetentes. Han subestimado a los rebeldes durante años. Ellos le han entregado información errada, impidiéndole ver la realidad. Por eso fue que te convoqué, Zulfi Kar, para saber la verdad. Mi comandante en el oriente, Sinan Pashasá de Mehmed, ignoró mis órdenes y no vino a la capital y se esconde como un cobarde en algún lugar de Bursa. De eso me enteré, mi sultán. Los soldados están frustrados por la sensación de debilidad e incompetencia. Algunos desertaron y otros se unieron a los bandidos. Junta a los mejores hombres y cruza el territorio asiático. Sé mis ojos y oídos y descubre qué está pasando. Y tráeme a ese pasha. Sus deseos son órdenes para mí, su majestad. Alexander, me mentiste. Tuviste mucho miedo, ¿cierto? Maldito cobarde, casi muero por tu culpa. Fui yo quien casi muere. Mira lo que le hicieron a mi cara. Yo había salido, Anastasia. Lo juro, había escapado. Todo estaba saliendo bien. Pero fallé. Me atraparon. Pero confía en ti, Alexander. Ibas a venir. Lo prometiste. Una promesa es una promesa. Te ayudaré. Abriré esa puerta. Podrás regresar a tu casa. No romperé mi promesa. Si me engañas de nuevo... Dije que lo haría. ¿Por qué no me crees? Está bien, lo haré. Ahora vete. Eskender. ¿Mi sultana? Otra vez en problemas, novato. Sucedió un ejercicio. Lo que pasó fue que salí del cuartel por la noche. Quería ver la ciudad. Quería dar un paseo. Luego una mujer apareció enfrente de mí. ¿Y esa mujer fue quien te hizo eso? Sucedió mientras intentaba salvarla. Al parecer, las prácticas no dan fruto, Iskender. Te dejaron realmente mal. Debió haberlos visto, sultana. No. 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 No.